Me da mucho gusto estar aquí y particularmente en esta ceremonia que es importante no nada más para ustedes, la comunidad judía o para la Universidad de Baraeca sino para todos quienes trabajamos por un México fuerte, sano y educado libres de cadenas, esclavizantes como lo son sin duda las adicciones principalmente las centradas en el uso y abuso de las drogas este es un tema muy importante que durante el gobierno el presidente Calderón ha jugado un papel prioritario desde varios puntos de vista desde la lucha contra el narcotráfico, el tratar de lograr la seguridad para nuestro país pero también desde el aspecto de la reconstitución del tejido social a lo largo y ancho de México era importante actuar, actuar desde el punto de vista preventivo pero desde la formación de los niños ante un problema que es real y que hace poco la misma encuesta nacional de adicciones que acaba de ser comunicada nos confirma que actualmente hay 15.6 millones de adultos de 18 a 65 años de edad que fuman que hay 1.7 millones de adolescentes también que son fumadores activos que el alcohol representa la sustancia de mayor problema en adicciones aunque tabaco y alcohol sean legales sin embargo el alcoholismo ha crecido de una manera muy importante 8 de cada mil mexicanos consumen bebidas alcohólicas a diario 8 hombres por cada mujer y 5.4% de la población bebe grandes cantidades al menos una vez a la semana la forma compulsiva de beber que tienen nuestros jóvenes es verdaderamente preocupante 55.2% de la población inició su consumo antes de los 18 años 4.9 millones, casi 5 millones de mexicanos son dependientes del alcohol este problema afecta casi al 11% de los hombres entre 12 y 17 años de edad otro aspecto muy importante y muy doloroso es que uno de cada 4 ingresos a las salas de urgencias de los jóvenes de 15 a 25 años de edad es por haber usado el alcohol y la primera causa de muerte en los jóvenes de 15 a 30 años de edad son los accidentes viales relacionados generalmente con el abuso del alcohol cuántas vidas no se pierden precisamente por esta situación permisiva que se ha ido generando y que tenemos que contener aun cuando en nuestro país afortunadamente no hay un consumo incrementado de drogas ilícitas de las drogas pesadas que llamamos si se ha mantenido durante estos últimos años el consumo básicamente de marihuana, de cocaína y lo que ha incrementado son precisamente los inhalables por ello resulta pertinente y muy importante el que podamos tener un programa de maestría por eso los felicito porque necesitamos más profesionales de la salud de diversas ramas, no necesariamente médicos pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadoras sociales pueden ser enfermeras pueden ser personas que tengan otra profesión pero que conozcan precisamente del problema de las drogas para que puedan hacer acciones de prevención y de tratamiento y de atención en el gobierno federal y ahora que tenemos la oportunidad de desempeñarnos en el área de educación que siempre estando en la Secretaría de Salud pensaba con una ilusión el poder incidir en la educación porque la verdad para poder mejorar la salud se necesita pasar por la educación esto se aprende desde los niños se aprende desde la escuela y así pudimos comprobarlo cuando tuvimos la pandemia de la influenza en donde los primeros que aprendieron a estornudar y se acordaron de lavarnos las manos cada rato fueron precisamente los niños y los niños los venían a recordar a nosotros por ello en la Secretaría de Educación ahora hemos reforzado el programa de educación para la salud educación para la salud que comprende cuatro temas fundamentales dos de ellos relacionados con el grave problema de la obesidad y el sobrepeso que tenemos y de las enfermedades crónicas secundarias particularmente la diabetes que se ha convertido en la primera causa de muerte en México uno que es la educación física o la activación física otro que es la salud alimentaria muy importante el tercer tema es el de las adicciones la prevención de adicciones y el cuarto tema es el de la salud sexual y reproductiva por supuesto porque todavía en México sigue habiendo muchas brechas de acceso a las oportunidades para las mujeres precisamente por embarazos precoces que en general limitan estas oportunidades no porque sean menos listas al contrario son más listas que nosotros porque eso se ha demostrado la eficiencia terminal que tienen en la preparatoria o en la universidad el problema es que no acceden porque ya tienen otros problemas y en lo que se refiere precisamente a la contención de las adicciones hemos estado trabajando también desde el principio de esta administración y lo hemos reforzado con el programa Escuela Segura Escuela Segura es un programa un programa que se da actualmente a más de 50 mil escuelas en el país un programa en el que se insiste en retomar los valores además de que desde el 2008 regresó a la currícula de la primaria y la secundaria el civismo, la ética y la preparatoria y la filosofía tan importantes ahora precisamente se trata de hacerles comprender a los niños que es necesario que tengan una sana convivencia que sean respetuosos que sean tolerantes y que aprendan a decir no a las drogas esto también se estimula a través de actitudes particularmente vinculadas al arte en las cuales se genera otra sensibilidad hoy mismo por la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar a niños que forman parte de los 23 mil coros infantiles que se han formado en escuelas primarias y secundarias porque el canto les genera otra sensibilidad les genera otro espíritu además la convivencia entre ellos para cantar canciones mexicanas por supuesto ha generado un ambiente extraordinario en donde llega incluso hasta la vinculación con los padres o los abuelos cuando los abuelos escuchan a los pequeños o las pequeñas de 9 o 10 años cantar canciones mexicanas que le cantaban a la abuela cuando eran novios hace algunos años y esto entonces vuelve a vincular a esta población tan importante hoy en día esa comunicación entre los adultos y los jóvenes y los niños y también esto ha pasado por la capacitación de más de 700 mil maestros de las escuelas públicas de primaria y de secundaria del millón 200 mil que tenemos vamos a llegar a 850 mil para que para que ellos mismos puedan replicar estas acciones de prevención y tratar de ir cambiando la mentalidad que insisto se ha ido desarrollando por influjo de otras situaciones en nuestro país y reforzar precisamente el desarrollo en valores por eso yo los felicito por esta maestría porque viene a coadyuvar de manera extraordinaria en este proyecto global que tenemos que hacer todos ni la educación ni la salud son solamente funciones del gobierno no son solamente funciones de los maestros o de los médicos no son solamente funciones de los padres de familia son también funciones de las organizaciones de la sociedad civil evidentemente de las universidades de los medios de comunicación entonces esto viene a sumar en un tema que para los mexicanos es y será fundamental por muchísimas razones y un tema que no nada más es de actualidad ahora que seguirá siendo de actualidad durante muchos años que bueno que exista esa conciencia en la comunidad sefaradí y en la universidad hebraica para fortalecer ese equipo que necesitamos para nuevamente reestructurar y darle más elementos y herramientas a la sociedad mexicana para podernos defender de todas estas amenazas México es un gran país México se encuentra en un momento ideal para despegar por su estabilidad económica por su posición dentro de la economía mundial por la estabilidad que ha tenido la inflación en fin por el crecimiento en infraestructura por la cobertura universal en salud por la cobertura universal en educación básica démonos la oportunidad de que nuestros niños crezcan en un ambiente sano en un ambiente que les permita desarrollarse a plenitud y en eso todos vamos a ser parte así es que nuevamente muchas gracias rector muchas gracias a todos los miembros de esta gran comunidad judía nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a las grandes aportaciones que no solamente hacen hoy que hacen y han hecho todos los días durante toda su estancia en nuestro país desde su nacimiento y toda la historia que ha tenido México muchísimas gracias